Hoy voy a entrar en un amor que se me parezca a mí Que el brillo de todo el sol, mi corazón quiere ir ¿Con qué hago yo? Si tu hijo soy ¿Con qué hago yo? Si no es tu hijo de todo ¿Con qué hago yo? Si tu hijo soy ¿Con qué hago yo? Si no es tu hijo de todo Siento que enviamos paz, que olvidemos paz Que salvo en tu hogar, que sobran las palabras Siento que enviamos paz, que olvidemos paz Que salvo en tu hogar, que sobran las palabras ¿Con qué hago yo? Si no es tu hogar, que sobran las palabras ¿Con qué hago yo? Si no es tu hogar, que sobran las palabras ¿Con qué hago yo? Si no es tu hogar, que sobran las palabras ¿Con qué hago yo? Si no es tu hogar, que sobran las palabras ¿Con qué hago yo? Si no es tu hogar, que sobran las palabras ¿Con qué hago yo? Si no es tu hogar, que sobran las palabras ¿Con qué hago yo? Si no es tu hogar, que sobran las palabras ¿Con qué hago yo? Si no es tu hogar, que sobran las palabras ¿Con qué hago yo? ¿Con qué hago yo? Si no es tu hogar, que sobran las palabras ¡Gracias!